que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo episodio del modo franquicia con nuestro equipo de los miami marlin la temporada regular del 2023 ha terminado el equipo de los marlin ganó 81 y perdió 81 juego así que quedamos para 500 en esta temporada del 2023 por lo cual no fue una temporada tan mal para el equipo en este episodio mi gente vamos a reforzar al equipo de los marlin mediante la agencia libre y también uno que otro cambio vamos a realizar en este episodio el equipo de anahai ganó la serie mundial del 2023 anahai maitrao y otani ganaron la serie mundial así que vamos a empezar la agencia libre vamos a simular lo que es esto vamos a hacerlo todo aquí en vídeo creo que tenemos que firmar algún coach me salió ahí el mensaje robinson cano se retiró y miguel cabrera también se retiró me hace falta contratar a un coach de bateo y a un coach de tercera así que vamos a buscarlo de una vez coach de bateo uno que tenga todo de a por ejemplo este vamos a ofrecerle un dinerito ahí para que firme con nosotros sin problemas seis millones por tres años y también al coach de tercera uno que tenga todo a positivo aquí lo tenemos a este para le hacemos una oferta también de tres años por seis millones para que firme sin problemas y ahora vamos a avanzar a lo que es a la agencia libre ya tenemos a un coach de bateo springer mi gente springer ha sido cambiado desde toronto a detroit por clay carl como como se pronuncie y austin burner así que dos jugadores jóvenes van a toronto que cambio de este más random ahora tenemos un coach de tercera ya no tenemos problema con lo que es los coach del equipo la oferta calificativa no tenemos a quien dársela así que efe y llegamos a la agencia libre vamos a ver la agencia libre lo que tiene disponible mi gente mucho picheo en la agencia libre y nosotros estamos bien de picheo abridor si necesitamos un zurdito para el bullpen y un derecho pero lo que es el picheo abridor no lo vamos a mirar tenemos a otan y miren guay ya le ofrecieron 302 millones por nueve años aaron no la tenemos a julio uría clayton kershaw de oscar hernández me gustaría muchísimo de oscar por la razón de que necesito un jardinero y que sea derecho por lo que tenemos a te oscar hernández también tenemos a cj chrome por aquí primera base y creo que también necesitamos un primera base pero tiene muchos años ya cron 34 años si lo firmó es por un año no más de ahí a cj chrome porque tengo en primera base al para este arraes pero arraes no es primera base también tengo mucho zurdo en la alineación mi gente por lo que me conviene es cj chrome josh hayer que necesito un zurdo para el bullpen severino renfort que en caso que no sea hernández renfort puede ser nuestro jardinero que andamos buscando este otro pitcher otro primera base no veo mucho potencial mi gente aquí en cuanto a bateo como que sean gente sólida a menos que firmemos a quien el más sólido que hay del bateo es de oscar hernández vamos a pasar a las necesidades que tenemos como equipo necesitamos un jardinero que sea derecho un tercera base que sea derecho un primero base que sea derecho y el designado puede ser que batea las dos o también derecho porque es que tengo mucho zurdo en el equipo y no me gusta eso tener tantos zurdo en el equipo así que vamos a buscar lo que es la agencia libre mi gente me cansé de buscar un tercera base en la agencia libre y no hay nada que me guste en la agencia libre por lo que he decidido proponerle un cambio a los padres de san diego donde man y machado llegará al equipo de los miami marlin man y machado con 31 años de edad 93 de overall todavía está bajo contrato hasta el 2032 no hay un agente libre de este nivel que sea bateador porque estado tan y que batea y picha pero tan y no me gusta y amar y machado lo vamos a traer en cambio de dos jugadores que seleccionamos en el draft 2023 jose gerardo y jerry gran aquí tenemos a jerry gran con 22 años de edad pildea por debajo pero batea excelente y corre excelente 22 años de edad se va al equipo de los padres junto a este también prospecto de 19 años de edad que firmamos en el draft jose gerardo así que mi gente man y machado llega al equipo de los peces y ahí nosotros estamos cubriendo ya la tercera base tenemos a una estrella en la tercera base volviendo a la agencia libre vamos a ofrecerle un contrato a teoscar hernández él está pidiendo cinco años por 44 millones nosotros le vamos a ofrecer a él 6 años por 60 millones de dólares o bueno 60 son demasiado 57 millones le vamos a dar una opción del jugador por si acaso se quiere ir ya que va a tener 35 años 36 para irse a otro equipo si él quiere le damos opción del jugador y que empiece a cobrar de menos a más para que tengamos más dinero disponible para gastar ahora al primera base de cj chrome le vamos a ofrecer un año solamente un año y le subiremos el dinero para ver si él quiere firmar le ofreceremos ahí 12 millones por un año a cj chrome no le vamos a dar opción porque no puede ir perfecto le ofrecemos un año por 12 millones a cj chrome a ver qué más hay en el bullpen déjenme ver necesito un zurdo por lo menos aquí no veo un zurdo bueno a ver la vista alvarado a ver si es más barato que heider pide 5 años por 25 millones y heider pide 5 años por 57 millones por lo que es demasiado dinero para heider entonces le vamos a ofrecer a alvarado alvarado quiere 5 bueno el que su interés sube más si yo le ofrezco a él 3 años así que le ofrecemos 3 años por 18 millones de dólares cobrando de menos a más y bueno vamos bien ya le ofrecimos a un relevista zurdo tenemos a machado le ofrecimos a un jardinero y le ofrecimos a la primera base por lo que ahora me hace falta mi gente un lanzador derecho relevista vamos a ver qué encontramos black training 35 años de edad ya está un poco viejo vamos a ofrecerle a jordan hicks mi gente que está agente libre vamos a ver lo vamos a ofrecer dos años por 6 millones para el bullpen y ya tenemos ahí un relevista derecho que no es tan bueno vamos a ver si encontramos otro miguel castro miguel castro quien más jimmy nelson miguel castro más joven vamos a ofrecerle 4 años por 24 millones así que ofreciendo millones por pipa ya hemos ofrecido 36 millones en lo que es en esta agencia libre 36 millones por año eso es por año no en total y tenemos para gastar por año 126 millones por lo que están sobrando 90 millones para invertirlo pero no lo vamos a hacer a lo loco no vamos a gastar dinero a lo loco vamos a chequear nuestro picheo una cosita del picheo el picheo está bien si necesitamos a alguien duro a mitad de temporada lo vamos a traer vía cambio pero ahora no vamos a gastar más dinero para que se vea real vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos hecho y lo que hemos hecho es ofrecerle un contrato a teoscar es un jardinero será nuestro jardinero si firma con nosotros cj chrome primera base traímos ya a manny machado para tercera josé alvarado relevista zurdo miguel castro relevista derecho jordan hicks relevista derecho tres relevista tres jugadores ya hemos traído de posición para el equipo antes de irnos al calendario quiero ofrecerle una extensión de contrato a jazz chisel jr le vamos a ofrecer 160 millones de dólares por nueve temporada cobrando de menos a más solo me queda aquí teoscar hernández y cj chrome por lo que los otros ya firmaron a ver tenemos a machado claro que lo traímos vía cambio quienes fueron los otros desde la vista josé alvarado ya está con nosotros también miguel castro ya está con nosotros jordan hicks ya está con nosotros por lo que sólo restan los dos bateadores verdad a ver si me hacen falta los bateadores y los dos que están aquí hernández y cj chrome son los que están indecisos todavía no han decidido si van a firmar con nuestro equipo ya firmó cj chrome y teoscar hernández todavía no decide y teoscar hernández firmó con el equipo de guay so yo le ofrecía seis años y 60 millones y él prefirió mi gente 45 millones y medio por cinco años un año más por 15 millones más le estaba dando yo pero así la vaina firmó con otro equipo así que tenemos que buscar otro jardinero ahí lo tienen teoscar firmó con guay so tenemos que buscar otro jardinero cho hey otani a los doyer otani a los doyer miente ok mi gente necesitamos otro jardinero rápido creo que la respuesta ustedes la saben bellinger si no ha firmado con otro equipo ok body bellinger mi gente a bellinger le vamos a ofrecer los cinco años que él pide pero por más dinero cinco años por 35 millones de dólares a ver si ya firmó bellinger con nosotros y si señor firmó bellinger bellinger es un miami marlin dónde está bellinger dónde está bellinger dónde está bellinger dónde está bellinger bellinger está con los marlin y aquí concluimos lo que es la agencia libre mi gente traímos a bellinger traímos por ahí también a este pana traímos a este traímos a man y machado vía a cambio y creo que reforzamos el equipo en lo que necesitábamos vamos a simular todo esto hasta que lleguen los spring training y así mi gente es como ha quedado nuestra alineación gavin luks manny machado jaz chesol jr oswald peraza jody bellinger cj crone luis arraes nick fortes garrett hanson hanson luego será sustituido por jason domínguez que después que inicia la temporada de una vez a los pal de día lo vamos a subir así que éste estará aquí por el momento pero será cambiado por jason domínguez que lo vamos a subir vamos a jugar un partido de spring training controlando a la nueva superestrella del equipo man y machado así que los veo donde estemos en el terreno de juego ya estamos en el terreno de juego mi gente aquí spring training 2024 está lloviendo será versus el equipo de boston vamos a estar jugando con man y machado en el próximo episodio tenemos el opening day jugando con todos los jugadores o no sé cómo lo vaya a hacer así que tranquilos esto es solo spring training un partidito con man y machado ya que es la superestrella que llega al equipo a reforzar ahí lo tenemos mi gente el año pasado se lesionó no jugó el año completo y puso excelente número 288 con 19 honrones 75 remorcadas esta será la cámara que vamos a estar usando para el modo de juego aquí del modo franquicia para que ustedes vean todo el campo al bateador y todo eso así que gracias por el apoyo y denle like bueno man y machado perfect 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 left field el ministro de la defensa debuta con perfect perfect let's go man y machado si les gusta el video mi gente ya saben like si son nuevos suscríbanse activen la campanita este modo franquicia se acaba de encender con man y machado en el equipo de los marlin elevado ahí está sacando jazz devuélvete machado tranquilito en primera cayó el segundo del primer episodio para nuestro equipo vamos rumbo mi gente a los 100 mil suscriptores gracias por el apoyo faltan unos 2100 o menos de 2100 a la hora que estoy grabando este video así que gracias por el apoyo si eres nuevo te puedes suscribir es gratis no cuesta nada vamos a ver qué hace peraza que tuvo excelente primer año en grandes ligas con nosotros así que excelente saca rolling en segunda base lo tiene sin problemas a primera se fue ahí peraza para su casa no la que firmó con boston ahí lo tienen estaba gente libre ustedes lo vieron en el inicio de este episodio y firmó con boston con lo que nosotros hicimos yo creo que nosotros vamos para lo que es playoff este año el año pasado con un equipo débil en bullpen débil en bateo quedamos con récord de 81 y 81 este año tenemos que quedar por lo menos con 90 victoria y a esa le dio machado atrás machado atrás 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 y se fue man y machado la bestia mi gente man y machado mi gente dando la cara estamos en sprint training sprint training pero man y machado va de 2-2 con un ron y sencillo en su debut aquí vistiendo la franela de los Miami Marlin así que let's go excelente trabajo la gerencia trabajando como es y miren ese palo una recta 93 millas medio a medio y man y machado la desapareció mi gente excelente home run vamos a la defensa ahora con el ministro a la defensa con el ministro man y machado muchos me estaban pidiendo a tatis junior pero no quise traer a tatis junior por la razón de que tatis junior mi gente no es el real tatis junior que tengo en el roster es uno creado ahí porque estaba suspendido cuando yo cogí este roster y no estaba el real tatis junior por lo que no quise traer un tatis junior que es un jugador todo feo ahí todo creado medio raro así que por eso no traje a tatis junior vamos allá otro turnito de 2-2 el ministro con sencillo y honron compañero en primera creo que es nick fortes man y machado volvió a darle bien atrás el left atrás el left en la zona de seguridad y captura le dio bien el ministro una vez más pero esta vez sin suerte no se fue de cuadrangular vamos a esto me acaban de sacar mi gente acaban de sacar a man y machado por lo que cogió tres turnos y se fue de 3-2 terminamos ganando el partido excelente partido de sprint training chilin tranquilito lo ganamos ahí está hanson con el número uno pero prontamente como le dije será sacado por jason domínguez cuando le hagamos el llamado a jason domínguez así que mi gente vamos a pasar al menú principal para terminar el vídeo déjenme en los comentarios que le pareció lo que fue esta firmas estos cambios bueno solo hice un cambio el de man y machado fue por dos prospectos que seleccionamos en el draft del 2023 o sea que yo mismo lo seleccioné y de una vez lo mandé a san diego así que buen movimiento de la gerencia si le gustó el vídeo no olviden un fuerte like como saben se pueden suscribir para apoyarme a llegar a los 100 mil suscriptores si quieren es gratis no le cuesta nada le pueden dar donde dice suscribirme se suscriben y me apoyan muchísimo así que como siempre digo de este lado despido por favor no 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 no